Que no se acabe, que el party no se apague Que estamos en fiesta y el cuerpo ya lo sabe Que no me amen, el problema estamos en calle Nos fuimos en una y estamos happy Ilegales Con las manos, con las manos en el aire Que no se acabe, que el party no se apague Que no se acabe, que el party no se apague Estamos en fiesta y el cuerpo ya lo sabe Ya lo sabe Que no me amen, el problema estamos en calle Nos fuimos en una y estamos happy Estamos happy Fiesta la 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 Como, 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 como Como de ese mil metares Ha, turbulencia Uh, uh, uh Yo sigo montando este vuelo A estas alturas envidioso no veo A estas alturas turbulencia no siento Andamos de fiesta, andamos sin miedo Pero sigo crucero por el mundo entero Con la gracia de Dios yo no me freno Yo soy un guerrero en busca del nemo Mi felicidad está primero Aquí no hay cupos para los haters Critiquen, critiquen y no me mantienen Yo vivo mi vida y no la de ustedes Es bueno que ya, ya lo superé Siempre positivo, nunca negativo Estamos bendecidos con un don divino Con muchos más poderes que los super amigos Que no se acabe Que el party no se aparezca Estamos en fiesta El cuerpo ya lo sabe Que no me hagan los problemas Estamos en calle Nos fuimos en una Estamos 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 en una ¡Fierta! 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 ¡Fierta!